¿Alguna vez viste sufrir a tu mascota de dolores en los huesos y articulaciones? Hoy les voy a presentar dos productos para el cuidado y prevención de enfermedades osteoarticulares en sus mascotas. Son Ultranflex y MB Articular. Cuando se lesionan una o varias articulaciones, se genera una inflamación que aumenta el líquido articular. Algunas causas pueden ser infección, artritis o displasia de cadera. Algunos signos que acompañan este tipo de enfermedades son la inflamación, el dolor, la contractura muscular y la atrofia muscular. ¿Cómo prevenir que esto ocurra? El uso de Ultranflex facilita la movilidad, protege las articulaciones y retrasa el deterioro. Recomendamos también nuestra línea de alimentos medicados MB. En este caso, el indicado es el MB Articular. Ultranflex es la manera más efectiva para prevenir y tratar los problemas osteoarticulares. Por su parte, MB Articular disminuye la inflamación y el dolor, facilitando la movilidad. También cuida el peso de tu mascota, ya que la obesidad es un factor que afecta significativamente las articulaciones. Ultranflex tiene una única presentación, un envase de 10 blisters con 7 comprimidos cada uno. MB Articular tiene dos presentaciones, bolsas de 2 y de 10 kilos. Prevení y cuida tu mascota. Ultranflex y MB Articular es la manera más efectiva para mantener sus huesos y articulaciones fuertes. Ultranflex